A los seis años salí de Ciudad Nelly por causa de mi papá que tenía tétano, entonces nos transferimos primeramente a pavas y después a Sagrada Familia, donde ahí yo me crié y ahí conocí también a los comunianos que llegaron a hacer la parroquia de Sagrada Familia. Vengo de una familia grande, o sea, éramos 15, quedábamos 10 y muchos sobrinos y una familia grande. Soy la única religiosa y también soy la única religiosa de color en todo Costa Rica, por el hecho que los de color casi no son católicos, la mayoría. Es un mes antes de casarme, fui a las pláticas y de hecho ese día fui sola, no con la pareja que me iba a casar, y entonces ahí fue donde, viendo unas diapositivas de unos niños africanos sufriendo, yo le dije al padre que si levanté la mano y yo puedo ser yo misionera, me dice, claro. Luego yo, y si Dios te llama, le digo yo, pero yo me voy a casar dentro de un mes, ya tenemos todo y esto. Y él dice, pues cásate. Pero digo yo, ¿cómo? Me vino como un flechazo en el corazón decir, cásate, pero yo soy para el matrimonio. El muchacho con que yo me iba a casar era el que yo le había pedido al Señor con todos los lujos de detalles. Yo sabía que él era para mí, pero yo no sabía si yo era para él, que era la diferencia, ¿no? Entonces le digo yo, pues yo me voy a casar, me dice, si me dice, cásate, le digo, ¿cuál es el sueño que Dios tuvo conmigo? Yo soy para la vida misionera, yo soy para, ¿para qué me creo Dios? ¿Cuál es el sueño que yo? Entonces me dijo, tú tienes que descubrirlo con ayuno y oración. Y así lo hice. Después le dije a mi novio, ¿sabes qué? No me puedo casar. Me fui un año a Ecuador, donde me mandaron, porque aquí no estaban las Combonianas. Entonces fui y desde que entré y vi al Santísimo, digo, si tú estás aquí, yo me quedo. Y así fue, regresé al año porque me mandaban a México para seguir la formación. Fui y regresé a Costa Rica y le dije, ¿sabes qué? No, Dios me está llamando. Entonces ya con eso le digo, te dejo libre del compromiso y pues rezo para que tú encuentres tu otra costilla, como dice. Entonces ya, y me fui para México a seguir mi formación. Después de unos años profecé, me mandaron a estudiar enfermería, hice una enfermería con un posgrado en ginecostetricia. Y después fui a Italia a hacer un poco de geriatría para los ancianos. Me mandaron a Londres, Escocia, a aprender el inglés. Y después de eso, hice mis votos perfectos en Italia y después me mandaron a Uganda. De Uganda regresé e hice una formación en Estados Unidos para administración de hospitales. Y terminar la filosofía y la filosofía y la teología. Hice counseling, que sería consejería. Y después técnicas en leer y escribir en inglés. Todo eso me lo hicieron en un doctorado. Y entonces regresé con el doble posgrado de ginecostetricia. Y entonces voy al hospital, y entonces me encargan de un hospital ahí en Uganda, donde ejercí como obstetra. Sí, hay muchos sentimientos y mucho reconocimiento al Señor. Porque siempre he estado presente, ¿no? Estaba diciendo, o sea, contando una anécdota de unas experiencias muy fuertes que tuve. Que en el tiempo que estuve ahí, vino la epidemia de la fiebre amarilla. Se me movían como moscas la gente. Y entonces yo, a cierto momento, le digo, Señor, ¿qué hago? ¿Dónde? Teníamos un pequeño cuarto donde teníamos medicinas caducadas. Y también muchos libros de medicina en italiano, ¿no? Y entonces, buscar todas las tardes, buscar, Señor, ¿cómo? ¿Cómo? Para ayudar a estas personas. Había dicho al gobierno, tenemos una epidemia, es una cosa. Pero por ser un pueblo, los caramollón allá, perdidos en la jungla, y pues, ¿qué les importa, verdad? Entonces, en ese momento, vi que la cortisona, inyectada por tres días, podía salvar a algunos. O podía morir. Pero de todas maneras, se me van a morir. Y le digo, bueno, Señor, los que se mueren son para usted. Porque no es culpa mía. Y los que viven, pues, demos gracias a ti también, ¿no? Entonces, le empecé a inyectar y muchos se salvaron. Muchos se salvaron y me dio mucho gusto, mucha alegría, porque Dios camina, no camina. Dios está codo, codo, codo contigo, ¿no? Hombro con hombro, no te deja, ¿no? 32 años, porque fueron 17 allá, pero he estado también en México y en otros países. 14 países, así es, realmente. Pues, ya el otro año hago 60 años, ¿eh? Y no es fácil. Y tengo un poco de desgaste en las rodillas. Ya ves, los procesos aquí son muy largos en el seguro, pero, pues, al menos tenemos seguro, porque eso no lo tenemos en otro lugar. Y entonces, después de eso, voy a ver si puedo volver. Volver, tal vez no al mismo lugar, pero a un lugar donde pueda hacer algo. Aquí estoy encargada de la animación misionera y, sabiendo que los migrantes no van a participar, algunos especialmente nicaragüenses, al JMJ de Panamá, entonces, decidí formar, junto con otras personas, un grupo de jóvenes migrantes que puedan participar y estamos haciendo ya la pospornada de la juventud aquí, para que después la podamos celebrar en la sabana con todos los jóvenes. Fue humano también. No quita eso el ser querido y amar, realmente. Entonces, muy contenta, realmente, estar por acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!